Claro que sí, les tengo muy buena música porque están aquí dos invitados que la verdad los van a poner a bailar. Marlo Rosado, que bueno, él es un boricua ya muy conocido con grandes éxitos. Y el señor Baby Lores, que a mí me gusta mucho su fusión. Mis queridos amigos, ¿cómo te va Marlo? Muy bien. Mi querido Baby Lores, ¿cómo estás? Empecemos contigo, Baby, porque tú eres precursor de un género que hemos visto crecer, aquí nacer prácticamente en Miami, que es el cubatón. Y ahora nos traen esta mezcla. Cuéntame un poquito del tema. Súper contento de esta colaboración junto a mi hermanito Marlo. Lo que estamos logrando con este álbum que se llama Born in Cuba es buscar las raíces de Puerto Rico, las raíces de Cuba y darle una sonoridad, una tendencia actual de los sonidos que los jóvenes están acostumbrados a escuchar. ¿Para qué? Para que los jóvenes entiendan de que lo que estamos disfrutando hoy de la música tiene una historia, hay una trascendencia musical. Creo que es muy bueno que los jóvenes de hoy entiendan y disfruten la tradición. Si no me equivoco, Marlo dice que son las dos alas de una gaviota, ¿no? Una cosa así. Dicen que Puerto Rico y Cuba son de un pájaro las dos alas. Exacto. Si te fijas en la portada del disco, el disco se llama Born in Cuba. Sí. Es una combinación entre Borinquen y Cuba y escogimos el águila porque, ¿verdad? Nos unimos aquí en los Estados Unidos. Hicimos eso mismo, una ala en la bandera boricua. Qué bonito. Bueno, y ahora esto que se llama Bilongo, que es como una fiesta, ¿verdad? Bueno, Bilongo es... Bilongo es como un hechizo. Un hechizo musical. He oído el tema ese que dice que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. Muy bien. Pues aquí nos van a hacer Bilongo. Vamos porque si no, nos da tiempo de bailar. Adelante, chicos. Marlo y Baby Dios. Venga. Vamos. ¡Vamos! ¡Uy! Por in Cuba, con Marlo y Lórez. Dice lo malo. Estoy tan enamorado. ¿Y de quién? De la negra Tomasa. ¿A tú también? Que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Baby Lórez, métele su hombro. Y estoy tan enamorado de la negra Tomasa. Que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Oye, Marlo, qué sabrosongo. Ay, yo siento una pena. Ay, me arreco esta pena. Ay, qué dolor. Qué dolor. Esa negra linda que me dio Bilongo. Esa mulata santa, mírala como dio Bilongo. Y Cuba linda y hermosa cámara que me dio Bilongo. Y mi bonecoa con su flow y su meneo que me dio mofón. Y que vos, mandinga, y que vos, mandinga. Vamos directo para el coro, pa' que se apure y se ponga linda. Y que vos, mandinga, y que vos, mandinga. Si queremos, mandinga. ¿Dónde vamos? Pa' la loma. Pivo pa' mambo. Dale, yo, men. Suena. Aguajealo. Camínalo. Tú sabes cómo nos ponemos cuando se forma el bayú. Mandinga, kikiribú. Echa pa' acá. Sube la mano, mambrú. Mandinga, kikiribú. Que se te cogen los cubanos y los boricos a mi hermano. Mandinga, kikiribú. Como esta guaparía cubana y el sabor boricano. Mandinga, kikiribú. Yo me di y ya me daba. Y poco a poco se me para la jugada. Yo me di y ya me daba. Y poco a poco se me para la jugada. Yo me di y ya me daba. Baby, lores. Saque el cañón pa' tirar a la batalla. Esto se puso rico pa' fumar la goza de rezona. Preparan la cartosa que esta rumba está acabando. Pasando una con kikiribú. Como esta mandinga. Dicen que la cosa en Cuba se puso de pie. Esto es boricúa, más los rosados y el lori. A los kikiribú. Que les traemos flores. No es por espectacular, pero soneros los mejores. Directo pa' el Grammy, calentando motores. Es boricua y el cubano, mi hermano. Y mira cómo malo que eso fue que el piano. Y mira cómo malo que eso fue que el piano.